¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y este es el tercer juego que la Epic Games nos regala, The Long Dark. No perdáis la oportunidad, ya estáis perdiendo tiempo. Entrar y cogerlo. Hasta mañana a las 5 de la tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!